En un ring de box se convirtió la capacitación a mineros artesanales promovida por la presidencia de Consejo de Ministros. El evento reunió a un grupo, sin embargo decenas de ellos, en su mayoría de patas, no pudieron entrar porque al parecer un representante de la empresa minera poderosa no lo autorizaba, sin embargo el evento tenía carácter público. El problema aseguró el presidente de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales, Esteban Cianas, es que muchos gerentes de minas del país quieren hacer notar que el proceso de formalización está caminando bien, pero él asegura que hasta el momento las personas que deberían beneficiarse directamente no están siendo tomadas en cuenta. Que no hay un solo minero artesanal y el Ministerio del Ambiente que dice, hay 18 mil, el Ministerio de Energía de Minas dice, hay 30 mil, pero el resto de la PCM, de la presidencia del Consejo de Ministros dice, hay 40 mil. Todo una contradicción entre ellos mismos cuando no hay un solo minero artesanal formalizado. Yo les pregunto, aquí están los verdaderos mineros artesanales. Según los reportes, la Libertad es la región con mayor número de mineros en procesos de formalización. Sin embargo, la voz de los mismos beneficiarios es distinta, bien dicen que cuando el río suena es porque piedras trae.